Buenas tardes amigos de Luchacuente, nosotros nos encontramos con el presidente de la Asociación de Luchacuente, nosotros nos encontramos con el presidente de la Asociación de Luchacuente, nosotros nos encontramos con el presidente de la Asociación de Luchacuente, nosotros nos encontramos con el presidente de la Asociación de Luchacuente, nosotros nos encontramos de manera luchadora, de manera precisamente, con el gobierno, tiene que decir a todos ellos, que somos una familia, somos una familia muchísima, y empezamos a tener un agradecimiento a las personas, nosotros hacemos una familia que, vivimos esto, nos usa esto, y amamos. Y después lo ponemos así, se sigue dando, y no solamente aquí, lo fuimos a Santa Barbara, lo fuimos en otros lugares, a los presidentes de México, según si, nosotros siguen vivos, y no sabemos nada de la naturaleza. Y bueno, es una noche con todo el grupo de instituciones, laleri de la Argentina eró en su parte, y no se que se cuide. Ya no alguien que ha ido en la lucha de un balón, y siempre ha decidido una buena, un buen caso a lansa. Y yo, a los baños, de verdad, eso se puede decir, no se puede decir, que no se puede decir, que no se puede decir, no se puede decir. A los diferentes nombres de gentes, vamos a ver, y nos va a ver, es decir, que no se puede decir, que no se puede decir, que no se puede decir, de mi comunidad. Y en los instintos, de nuestra primera línea, pues ahí estarán muchas más que a la gente más que a la gente que estábubbada. ¿Qué salí, doctor? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Que Dios familia nos bendiga? Gracias. Y más que nada y más que nada que no es que les digo que les hagamos que les hagamos la ansia, poder mirar. No nos va a pedir que nos guste un año nuevo que se nos cumpla todas las alimitas, todas las ofensivas, felicidades a todos los estudiantes y especiales a los compañeros del Chabuel, porque a finales de cuentas aquí, allá arriba, los chavos, los que ustedes quieran, pero también como turquistas, se les va a hacer una oportunidad. Feliz Navidad a todos ustedes, un pequeño año nuevo, que Dios me los bendiga, muchas gracias. Nos vemos el próximo 5 de enero, ¿cuál es el tomado de 300 días? Creo que sí, nos vemos el 5 de enero, y todos los dos años se van a llevar su sorpresa, no hay un niño que no se llegue de su entrega de los días. Nos vemos el próximo 5 de enero, con los chavos de Luz Arena Furco, bajo el alto en todos los días, estamos hablando de Mugión, la Legión, Estrella, Respirador, de Cúlper, de Contra, Cariñoso, Estrella, 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 y el señor Cipro, 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 Cipro. Entonces, aquí nos vamos viendo, y yo te voy a duchar más. Y este día, muchas amigas, y un abrazo de hoy, muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias.